¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 En el trombón, Alejandro Luque, en el saxofón, Iván Zambrano, en el bajo, Nicolás Torres, en la guitarra, Alejandro Velosa, en el control master, Juan David Méndez, yo soy Alex, esto en la severa matasera, y esto fue lo que ocurrió en la mansión presidencial en algún lugar del País de las Maravillas, los protagonistas, un cura, un político, un fascista local y un lazo terrorista. A ver, yo quiero ver a toda la gente brincando, lo pasando. ¡Bienvenido a mi casa del terror! ¡A mi nadie se salva! Oquito de su olor, lleno de pocas, solo empiezan a matar Cerrando el terror, la verdad es la ciudad Andé, andé, la fría de hospital, perros que vengas, pretende cobernar Andé, andé, la fría de hospital, perros que vengas, pretende cobernar Andé, andé, la fría de hospital, perros que vengas, pretende cobernar Y la fría de hospital, perros que vengas, pretende cobernar Bueno, muchas gracias a Tui Kid Insight por la invitación A todos ustedes por acompañarnos esta tarde Esto fue la soberama trasera Una energía positiva para toda la gente Y ahora a todo el mundo va a mover la cabeza lo más fuerte que pueda ¿Ok? ¡Dos, un, dos, tres! Yo digo Arde, usted es la capital ¿Ok? ¡Dice a ti! ¡Arde! ¡La capital! ¡Arde! ¡Arde! ¡La capital! ¡Arde! Gracias Nos vemos en una próxima ocasión Los esperamos en los bares Todo este mes de agosto y septiembre ¡Gracias! 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 Gracias.